Y después de la masacre, a clausurar bares y cantinas en Apaseo el Grande, otra vez Guanajuato. Ya la gente empezaba a salir y ahorita otra vez en la noche no van a salir las personas, va a ser ya. El sábado, cerca de las 9.30 de la noche, un comando armado llegó a la zona conocida como el Trébol, en Apaseo el Grande, Guanajuato, y disparó contra las personas que estaban en los locales donde se ofrecían dulces típicos, cajeta y alcohol. En el lugar quedaron por lo menos 50 casquillos percutidos de diversos calibres. El comando llegó. El saldo del ataque fue de cuatro personas heridas y nueve fallecidas. Entre las víctimas están el paramédico Ricardo López y los bomberos Ulises Ramírez y Alejandro Ortega. Los tres trabajaban en una planta automotriz del municipio. Es miedo. El temor es... Se hace de noche y ya no salen. Las calles pueden hacer un recorrido y las calles están solas, dando las 8 de la noche. Están solas. Hasta el momento no se reportan detenidos por la masacre. Mientras, los restos de los fallecidos comenzaron a ser entregados. Fue el caso de Arturo Escobar, de 35 años de edad, funcionario del sistema de aguas potable del municipio. Las otras víctimas identificadas son Ángel, Edgar, Fernando Antonio, Rafael y Ulises Ramírez. El bombero de 26 años que deja a su esposa y a su hija de 7 años. Un muchacho alegre, joven, tranquilo, sin meterse en problemas, trabajador. Ulises fue asesinado mientras compraba cervezas para celebrar el pase de su equipo, el Cruz Azul, a las semifinales de la Liguilla del Fútbol Mexicano. A lo mejor estuvo en el lugar equivocado, en el momento inadecuado y hasta ahí lo dejamos en manos de la jefe. Bienvenidas y bienvenidos, 300 soldados y guardias nacionales van a reforzar la seguridad en Apaseo, ahí donde ocurrió esto, y en otros municipios colindantes como Celaya. Donde hoy, por cierto, el alcalde de Morena, Juan Miguel Ramírez, está sorprendido. Mire por qué. Nosotros no sabemos ya qué pasa, es bien difícil, porque había gente inocente, había bomberos, no de nosotros, inocentes, gente de Toyota, trabajadores de Toyota. Me parece que, no sé cómo decirles, pero yo me acuerdo que en las películas de la gente tenía respeto a los demás, a la familia, etc. Yo los mafiosos, como que son muy, no sé si porque están muy drogados, ya no cuidan las formas, bueno, pues, me dicen que iban a matar a uno, pero mataron al final a nueve más, y dieron a mucha gente. No sé cómo decirles, dice el alcalde, los delincuentes ya no cuidan las formas, fíjese, ya no cuidan las formas los delincuentes, dice el presidente municipal, ya no ven películas que les hagan reflexionar en matar nomás a uno, y no a nueve, como los mataron. Ya cuando el alcalde dice no sé, ya cuando el alcalde dice que no sabe qué pasa, usted se podrá imaginar cómo está nuestra gente en la región. De Guanajuato, me voy a Morelos. En Jutepec, las pugnas entre grupos delictivos provocaron otra masacre, siete personas murieron, dos resultaron heridas cuando un comando ingresó a un domicilio. Los hechos ocurrieron el sábado en la colonia Vistahermosa. Según testigos, hombres armados llegaron en motocicletas y dispararon. En el domicilio, las autoridades localizaron autopartes y pipas utilizadas para el consumo de metanfetaminas y cristal. ¡Suscríbete al canal!